En la primer semifinal disputada en esta Copa del Mundo, franceses y belgas chocaron en un partido disputadísimo donde, por talento y colectividad, los galos se impusieron por la mínima diferencia. Pero, ¿qué hubieran podido hacer los belgas para empatar o ganar el partido frente a la maquinaria futbolística francesa? Misma alineación, determinante. Ambas elecciones francófonas salieron con un 4, 2, 3 y 1, un parado dinámico y ad hoc para las características de ambas elecciones. A Francia le salió tácticamente su juego vertical y ofensivo, Bélgica a pesar de tener figuras de talla mundial, no le alcanzó. Foto, Cecenius, si los Diablos Rojos hubieran cambiado su alineación en el segundo tiempo con tres centrales, dos carrileros, un volante, un creativo, y tres delanteros posiblemente su accionar ofensivo hubiese detonado de mejor manera. Con jugadores como Carrasco y De Bruyne por las bandas, y Hazard por el centro, hubiesen servido de mejor manera al olfato goleador de Romelu Lukaku en lo más alto de la delantera flamenca. Foto, Cecenius, de todos modos, los belgas demostraron ser un gran equipo en esta Copa del Mundo con sus figuras de élite en todas las líneas del campo, pero la potencia que es Francia, nos hace recordar sus viejas glorias en aquel mundial del 98. Le alcanzará a Les Blues para volver a conquistar el trofeo más codiciado del mundo este próximo domingo, podría interesarte, adiós Cristiano Ronaldo, ala Madrid por siempre. Él es el jugador que donará todo lo que gane del mundial a la beneficencia Fernando Castillo Articulista Internacional.